La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la UTEC, a través de su Dirección de Investigaciones, invita a la conferencia Investigación Cualitativa, Aplicaciones, Contribuciones y Desafíos en la Era Digital, impartida por el Dr. Julio César Cernacano, especialista en Psicología Política, Etnopsicología, Psicología Social Comunitaria e Investigación con Énfasis en Metodología Cualitativa. En esta conferencia virtual platicaremos sobre el complejo y creciente campo de este método investigativo, hablaremos acerca de la lógica, la fase, el proceso que tiene esta metodología de investigación particular, de creciente auge y veremos también los diseños, técnicas y estrategias de la metodología de investigación cualitativa. Sábado 13 de noviembre, 10 de la mañana, hora de El Salvador. Inscríbete a través de nuestras redes sociales o llámanos al 2275-1013. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias.